Espacio Cultural ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este Espacio Cultural y tenemos el gusto de viajar en una trajinera que es uno de los paseos turísticos más importantes de nuestro país, turístico-cultural y bueno, en esta trajinera nos encontramos a una gran amiga, a Eva Lescas que además ahorita os siente el cargo de diputada en la Asamblea Legislativa pero bueno, tú eres de este lugar precioso de la Ciudad de México, Xochimilco que es un lugar patrimonial declarado y eso tiene una declaratoria que es muy importante para nosotros los mexicanos a ver Eva, ¿qué haces aquí? Pues primero que nada, gracias por estar aquí en Xochimilco tu casa, gracias por querer saber un poquito de mí bueno, pues yo acompaño el recorrido de los turistas estoy encabezando un proyecto de promoción cultural, turística yo le llamé proyecto de promoción, difusión y preservación del patrimonio histórico y oral e intangible de Xochimilco con su historia, sus mitos, sus leyendas yo mira por ejemplo, abordo las trajineras que están al alrededor y les cuento la historia de cómo nació Xochimilco les cuento el mito de una trajinera y lo que ella representa también les cuento la leyenda del árbol de la huejote la huejote es el árbol característico es el árbol endémico de Xochimilco también les hablo de los personajes ilustres de Xochimilco que tenemos muchos ese es mi trabajo que encabezo y ese es el trabajo que me hace reconocer mi patrimonio me hace valorarlo y es el trabajo que me invita a hacer algo por él muy bien, para decirle al público por qué venir a Xochimilco por qué venir, por qué viajar en una trajinera qué te encuentras comes, hay música un turista alguien que no ha venido a este lugar es el primer encuentro con el pasado Xochimilca con el pasado Mexica es el último reducto del México prehispánico por eso es importante visitarlo conocerlo porque esta es la zona turística donde estamos ahorita pero hay zonas que es las entrañas de la zona chinampera donde verdaderamente Armando te das una vuelta o sea, te echas un clavado al pasado y puedes intuir, ver cómo fueron cómo se hicieron las chinampas cómo vivieron nuestros antepasados y ese mirar hacia el pasado hace que el presente sea esperanzador ¿nos puedes decir cuáles son tus redes sociales? ¿cuáles son tus redes sociales? mira, me encuentras en el Facebook como Eva Lescas tengo unas redes sociales personales otras son políticas y también me encuentras en el Twitter como dip-apapalot me encuentras pues en la página mi página que es www.evalescaspbm.com.mx y mi correo si gustas también contactarte conmigo a través de mi correo electrónico es apapalotl.com.mx ahí con mucho gusto abro los correos yo los hablo personalmente y también te contesto diputada, pues hay que disfrutar hay que invitar al público que vengan a Xochimilco que vengan a disfrutar este patrimonio toda la gastronomía que vengan a disfrutar este paseo que es maravilloso ya nos empieza a llover un poquito pero bueno pero la verdad es que siempre hay un clima muy agradable y un ambiente muy entretenido con toda y sabes que Armando es un ambiente familiar es un ambiente donde aquí aquí estamos viendo mira la familia conviviendo ah mira saludos por favor allá la familia mira por favor adiós saludos mira para que veas aquí una familia que hasta luego muchas gracias ahí se está divirtiendo toda la familia hola